...ya que amamos a los niños. ...ya que amamos... ...compartir, compartir como haremos un mundo... ...en que todos queremos seguir. Nosotros tenemos derecho al trabajo... ...nosotros tenemos derecho a hogar... ...nosotros tenemos derecho al camino... ...de la tierra, el baile y el sol... ...ahí... ...ya que amamos... 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 Nosotros tenemos derecho a la vida, nosotros tenemos derecho al amor, nosotros tenemos derecho al camino de la vida, el aire y el sol. A mí, la gente ha cantado y a un parque, con todo eso, y la esperamos, la sucia, y ayuda, para que el día de hoy, desparamos para mí, con parque, como haremos un mundo, en que todos podemos venir. Nosotros tenemos derecho al trabajo, nosotros tenemos derecho al hogar, tenemos derecho al camino de la vida, el aire y el sol. A mí, la gente ha cantado y a un parque, con todo eso, y la esperamos, a un parque, con todo eso, y la esperamos, para que el día de hoy, desparamos para mí, con parque, como haremos un mundo, en que todos tenemos, se dice, a un parque, con todo eso, y la esperamos, para que el día de hoy, desparamos para mí, con parque, como haremos un mundo, en que todos tenemos, se dice, a un parque, el día de hoy, desparamos para mí, desparamos para mí, desparamos para mí,